Luego de salir de Whisky Peak, los Mugiwara se dirigen a Little Garden, una isla que adopta este nombre debido a que los que viven allí son dos gigantes llamados Brogy y Dory, y para ellos ese lugar es como un pequeño jardín. Hola camaradas, bienvenidos a un nuevo video, hoy traemos un nuevo resumen de One Piece, esta vez el arco de Little Garden, los capítulos 70 al 77. Little Garden es una isla prehistórica debido a que la civilización no pudo avanzar en este lugar, cuando llegan a la isla nuestros piratas se separan, Luffy y Bibi se van a explorar la isla, Zoro y Sanji salen a buscar comida, mientras que Nami y Usopp son los únicos que se quedan en el barco. Mientras esperaban a los demás, aparece frente a ellos Brogy y les pide algo de alcohol, pero debido al miedo que le tenían, Nami y Usopp fingen estar muertos para que el gigante se vaya. En otro lugar, Luffy se encuentra divirtiéndose con dinosaurios, y cuando estaba siendo devorado por uno, aparece Dory y luego de salvarlo, los invita a su casa. Aquí les habla de que él y Brogy llevan 100 años peleando, luego de haber sido expulsados de su isla natal, Elbath, y que aunque ya no recuerden el motivo, seguirán peleando por su honor y orgullo. Mientras tanto, vemos como Mr. Five y Miss Valentine se encuentran con Mr. Tree y Miss Goldenwick para ayudarlos a capturar a los Mugiwara y a los dos gigantes. Luego de una gran erupción, Brogy y Dory empiezan a luchar, y al verlos, tanto Luffy como Usopp quedan perplejos, ya que sus motivos son dignos de admirar, por lo que Usopp quiere algún día llegar a tener ese mismo orgullo. La pelea termina siendo este el empate número 73466, y antes de retirarse, Brogy entrega un poco del alcohol de la tripulación de Luffy a Dory, pero cuando se lo bebe, el alcohol explota dentro de su estómago, por lo que Dory piensa que los culpables fueron Luffy y su tripulación, y empiezan a luchar. Luffy abate a Dory dejando claro que ellos no tuvieron nada que ver. Tras esto, el volcán erupciona nuevamente, marcando el inicio de una nueva pelea, y para que Luffy no interfiera, Dory deja una roca gigante sobre él y se va a la batalla. Mientras tanto, en la jungla, Nami y Zoro son atraídos por unos muñecos de cera de Luffy y Nami para capturarlos. Usopp es el único que queda libre, ya que no está en los datos de los Barrock. En la pelea, Dory no hacía más que defenderse, y tras la interferencia de Mr. Tree, Brogy asesta el golpe mortal y gana la pelea. Ya que Mr. Tree se ha presentado ante Brogy, lo atrapa y le cuenta que él tiene un precio de 100 millones de berries. Además, revela que ellos fueron los culpables de que el alcohol explotara dentro de Dory. Mr. Tree comienza a crear una vela gigante para convertir en muñecos de cera a Nami, Zoro, Brogy y Bibi, que fue capturada por Mr. Five y Miss Valentine. Luego de que ya pasase mucho tiempo, Zoro y Brogy están dispuestos a perder partes de sus cuerpos para poder luchar en contra de sus enemigos. Pero justo en este momento aparece Luffy junto a Usopp y Karu para salvarlos. La batalla comienza, y Luffy demuestra una gran habilidad luchando contra Mr. Tree. En uno de sus ataques, logra golpear a la Gran Vela, pero lo único que consigue es acelerar el proceso, por lo que ahora Zoro, Nami y Bibi están aún más en peligro. Cuando Luffy se disponía a destruir la Gran Vela, empieza a ser controlado por Miss Goldenwick mediante su pintura, y evita que Luffy haga algo para detener su plan. Justo en este momento, llega Usopp y Karu, liberando a Luffy del control de Miss Goldenwick, y cuando se disponían a liberar a sus compañeros, aparece Mr. Tree con una gran armadura llamada Campeón de Cera. La pelea entre Luffy y Mr. Tree comienza, y mientras ellos se abaten a golpes, Usopp se da cuenta que puede derretir la cera usando el fuego e idea un plan rápido. Usopp envía a Karu a correr por alrededor de la Gran Vela, mientras lleva una cuerda empapada de aceite. Luffy enciende la cuerda usando el fuego de la cabeza de Mr. Tree, logrando derretir la vela y liberando a sus compañeros. Ahora que todos están libres, terminan la pelea, derrotando a Mr. Five y Miss Valentine, mientras que Mr. Tree y Miss Goldenwick intentan huir, pero Luffy va tras ellos y los captura. Sanji encuentra la pequeña base que construyó Mr. Tree y entra a investigarla. Después de perder el tiempo y cuando está por irse, atiende a la llamada de Mr. Zero, que iba dirigida hacia Mr. Tree, y al reconocer su voz, suplanta la identidad de Mr. Tree. Aquí Crocodile le pide el informe a Sanji y luego de que él le diga que ya acabó con Bibi y los Muniwara, Crocodile le dice que ahora deberán dirigirse hacia la basta con el Eternal Pose que les entregó. Mientras tanto, Brogy se lamenta por la muerte sin honor de su compañero, pero cuando se encontraba en lágrimas, Dory se levanta, desconcertado, y dice que se desmayó por el golpe que recibió. Sanji llega con sus compañeros, les cuenta de lo que habló con Crocodile y les muestra el Eternal Pose que consiguió. Ahora que están todos juntos, por fin podrán partir a la basta sin ningún problema, ya que Crocodile cree que están muertos. Bueno camaradas, hasta aquí el video de hoy, esperamos que les haya gustado, si es así, no olviden dejar su like y suscribirse para que no se pierdan más resúmenes de One Piece, ¡Chao! 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 ¡Chao!